Vamos a conocer más sobre este líder uruguayo, lo invitamos a que vean este perfil. Nació el 17 de enero de 1940 en Montevideo. Como miembro fundador y candidato del Frente Amplio, llevó a esta organización a un histórico triunfo que puso fin a 174 años de dominio de la derecha en esa nación. Desde su época de estudiante, militó en el Partido Socialista, tolda marxista que en 1971 se unió al Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros. Con la instauración de una dictadura en su país, sufrió los embates que la derecha inició a partir de 1973 contra las fuerzas de izquierda. Tras el restablecimiento de la democracia en 1985, combatió el proyecto de ley de amnistía de los militares y los policías, finalmente aprobado por el Parlamento. En noviembre de 1989, rompió con la tradición electoral de la capital al ser elegido alcalde de Montevideo. Fue presidente del Congreso Nacional de Intendentes en 1993 y presidente del Frente Amplio entre 1996 y 2001. En su primer intento presidencial en 1994, quedó en el tercer lugar. Luego, en 1999, sorprendió al ser el candidato más votado con el 40,11% de los votos, aunque en el balotaje perdería por seis puntos porcentuales. Cinco años más tarde, en la primera vuelta de las elecciones de 2004, resultó elegido presidente de la República al obtener 50,7% de los votos. Luego, en noviembre de 2014, con 53,6% de los votos, gana por segunda vez la presidencia de la República y se convierte en el presidente más votado en la historia de su país. Aquí muestras. Aquí muestras.